Yo celebro que la CTB esté pensando seriamente como política ingresar en el campo de la comunicación para el desarrollo. En primer lugar, porque eso va a redundar positivamente en la sostenibilidad de sus programas y en segundo lugar, porque el mundo del desarrollo en los últimos 10, 15 años tiende a incorporar cada vez más la comunicación para el desarrollo. Es importante la comunicación para el desarrollo porque necesitamos entender más allá de lo que es la simple información, entender las necesidades de las personas para las que trabajamos, entender las formas en que se comunican, entender cómo a través de la comunicación podemos aportar a los resultados de nuestros programas y a mí me parece muy importante la iniciativa que ha tenido la cooperación belga de unirnos a quienes hacemos cooperación en el Ecuador, con los organismos gubernamentales también y poder coordinarnos en este tema que es tan importante para aportar al trabajo que hacemos tanto en desarrollo como en ayuda humanitaria. Es fundamental que entendamos la diferencia entre información y comunicación y entre la información que sirve para la visibilidad institucional, que es muy legítimo, para dar a conocer lo que hacemos, para informar sobre nuestras acciones y la comunicación que es un proceso que sucede con los programas, que sucede en el nivel donde la gente está y que es una comunicación que permite que la gente exprese sus voces, participe en los proyectos, se apropie de los proyectos. Y este tipo de comunicación es lo que fortalece las capacidades nacionales. La comunicación, como muchas personas no entienden bien, no es mucho más trabajo, es más bien parte del trabajo y ayuda a lograr los objetivos. A veces me preguntan, ¿y para qué esto de la comunicación para el desarrollo? Yo les digo, no es un añadido, no es una cosa más que uno aumenta en un proyecto, que da más trabajo, no, es esencial, es un elemento transversal, igual que género, igual que los otros elementos transversales, que permite y garantiza que los proyectos sean sostenibles. Mira, yo pienso que la comunicación para el desarrollo es algo inevitable, intrínseco a nuestras acciones, es indisociable, creo que no lo podemos separar de nuestros quehaceres cotidianos cuando estamos en la ejecución de un proyecto. Así como queremos que nuestros proyectos cambien comportamientos, actitudes, para llegar a un cambio, yo creo que la comunicación es el medio perfecto para utilizar. Es importante que concibamos la comunicación, específicamente la comunicación para el desarrollo, desde el inicio, es decir, desde esa fase de identificación del proyecto, del programa, para que esté totalmente integrado, porque si no de nada sirve que una vez que hayamos finalizado el proyecto, de repente nos demos cuenta de esa carencia, porque tiene que acompañar durante todo el proceso. Entonces es muy importante que desde el comienzo esté la comunicación. La comunicación para el desarrollo es un tema no solamente importante en sí, pero es un tema también importante para alcanzar objetivos en cooperación al desarrollo. Me exprimo un proyecto o programas que realizamos, que implementamos a través de la CTP con beneficiarios, no podrá alcanzar objetivos si no hay apropiación y pertenencia por parte de los beneficiarios de las actividades implementadas. Entonces, el tema de comunicación debería ser un eje central de la formulación y de la implementación de este programa desde su inicio. La comunicación para el desarrollo es un campo específico, o sea, requiere de personas bien formadas. No se puede dar esta tarea solamente a cualquier otro técnico, porque no es su profesión. En el Congreso Mundial de Comunicación para el Desarrollo del año 2006, que convocado por el Banco Mundial, la FAO, las agencias de Naciones Unidas, hubo una recomendación muy importante, que una parte del presupuesto de todos los programas, se dijo 5 o 6%, debería asignarse dentro del mismo programa a la comunicación para el desarrollo. Y se insiste en ese documento que no se trata de visibilidad institucional, sino comunicación que debe ser aplicada a los programas, de mano de los programas, desde el principio, desde el diseño mismo de los programas, para poder acompañar, apoyar y sostener los programas durante la ejecución y después de que ya se ha terminado la asistencia técnica. La comunicación al desarrollo es un instrumento para que nuestros beneficiarios, que sean a nivel institucional, gubernamental, pero también los beneficiarios directos de este programa, es una herramienta crucial e importante para que se aproprien realmente los resultados de estos programas. Sin eso, ellos pueden pensar que están ahí como actores del programa, pero no actores que hacen parte del programa. Y es importante también que sepan a cada nivel, institucional o privado, o beneficiarios directos, que pueden tener como beneficio directo de este programa. Es decir, están ahí, les pedimos que hagan trabajo, que hagan coordinaciones, reuniones, etc. Pero ellos deben saber desde el inicio cuál es el objetivo de todo eso, qué van a recibir después, qué van a obtener como resultado de estas coordinaciones, de estas reuniones. Entonces, sí, comunicación para el desarrollo realmente es un tema que debería ser central al inicio, desde el inicio de la programación y desde la formulación de estos programas. Es que tenemos trabajo importante en el Ecuador, tanto en las provincias de la frontera norte, como en otras provincias que tienen problemas de desnutrición, sobre todo infantil, o de poblaciones indígenas, personas vulnerables. Y entonces, es importantísimo saber cómo se comunican esas personas entre ellas, en quién confían, quiénes son las personas con las cuales ellas validan la información, para que la información que salga de nosotros, llegue por los canales adecuados, sea entendida porque esté en el lenguaje correcto, y también ellos puedan darnos a su vez todo lo que ellos quieren comunicarnos, para que nuestro programa se adapte a las necesidades de ellas, y no sólo en la planificación, sino también durante el proyecto podamos ir adaptándonos a lo que la comunidad necesita. Y en eso juega un rol muy importante la comunicación. Para mí, que he trabajado más de 30 años en programas de desarrollo, en muchos países, en África, Asia América Latina, con agencias bilaterales, multilaterales, hay un ejemplo muy sencillo, que es emblemático y que me permite explicar para qué sirve la comunicación para el desarrollo. Por ejemplo, yo llegaba muchas veces a una comunidad, veía una bomba de agua de estas de palanca, que no funcionaba, que no había agua, preguntaba qué es lo que pasa con esta bomba, y me decían, pues falta una goma o falta una tuerca, y por eso no funciona. Yo decía, pero eso no cuesta nada, ¿por qué no le ponen? Ah, es que no es nuestra bomba, es la de UNICEF, o la del Ministerio de Agricultura, o la del Ministerio de Salud. Esa falta de noción de apropiación, de que el desarrollo es de ellos, es lo que puede resolver la comunicación para el desarrollo, haciendo que la gente participe y se apropie de estos elementos que nosotros sembramos sin saber después qué va a pasar. ¡Gracias! ¡Gracias! Amén.